¿Qué pasaría si de pronto Internet deja de existir? Fundetec lanzaba hace un mes este planteamiento a los internautas. Con motivo del Día de Internet, la Fundación quiere construir un relato futurista entre todos. Salto al vacío. La historia comienza en 2030 y tenéis hasta mañana para participar. El final se conocerá el 17 de mayo en su web. Fiestas, eventos virtuales, debates... Son muchas las actividades que hay programadas para el próximo lunes 17 de mayo. Y como acto central, el presidente del Senado, Javier Rojo, y el Comité de Impulso del Día de Internet congregarán a políticos, periodistas, empresarios, artistas, etc. para debatir sobre la ciudadanía digital. Además, los ciudadanos a través de Internet y sus móviles están invitados a enviar sus preguntas y recomendaciones sobre el desarrollo y el futuro de la red. Y como colofón, los Premios de Internet 2010. Si eres de los que se apunta a un bombardeo, en la web oficial te puedes poner al día de todas las actividades que hay programadas para toda la comunidad iberoamericana. Pero quizás lo mejor es que eches antes un ojo a este vídeo y reflexiones sobre qué es Internet para ti. Escucha, escucha. Y aunque es el lunes, el gran día, será el domingo 16 en la madrileña Plaza de Chamberí, donde se dará el pistoletazo de salida a toda una colección de actividades interneteras. Desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, los internautas podrán ganar un portátil, sobre todo si son expertos en moverse por las redes sociales, escuchar música de jazz, llevar a sus hijos al taller para niños y, como no, degustar las arrobas de pastel. Pero hay más. En Logroño se hablará de TDT, de Web 2.0, fotografía, de cibertecas para mayores. Desde Barcelona se retransmitirá online el debate sobre cómo ha cambiado Internet nuestras vidas a través del canal Senior Lab. Y en Extremadura se pone en marcha la primera edición del concurso de Curriculum Creativo. Y es que con la que está cayendo nada mejor que Internet y la imaginación para buscar trabajo. Yo recuerdo un cantando, porque alguien quiere contratarme, necesita un buen músico. Les voy a tocar un trocan.